Muy buenas noches, nos encontramos con Marina Yacovic, Miss Nicaragua, ¿cómo estás? Estoy súper alegre, súper contenta de estar aquí, muchísimas gracias. Bueno Marina, contamos, te hemos visto ya en diferentes pasarelas, ¿cómo ha sido tu experiencia en el Mercedes-Benz Fashion Week Costa Rica? Estoy encantada, la verdad, vine, obviamente no conocía a nadie, pero aquí todos los costarricenses han sido súper nice conmigo, me han de todo maravilla, ya tengo amigos por así decir, los diseñadores han estado increíbles, he estado ya como en seis pasarelas y de todas las que he estado me encanta, me fascina la ropa, así que súper contenta. Qué bien, y nos podrías contar un poquitito más sobre tu experiencia, o sea, ¿qué es la diferencia entre una pasarela Miss y una pasarela de modelo? Cuando sos Miss, tenés que enseñar tu carisma y toda tu personalidad en una pasarela, por decirlo así, sin hablar, sin nada, en una pasarela. Cuando sos Miss, te estás enfocando un poquito más en demostrar la ropa, entonces vos vas recta, vas seria, pero sin intentar de hacer el show, pues como cuando sos Miss, que vas así, toda alegre, entonces más que todo eso es la diferencia. Perfecto, y un último mensaje para los dientes de Style Room. Les mando un saludo a todos, espero que sigan viendo, y gracias a Costa Rica por haberme recibido tan lindo. Bueno Marina, muchísimas gracias, y gracias a ustedes por estar con nosotros, no se pierda más con el Style Room. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!